¿Qué tal están? Muy buenas noches. Luis de la Fuente dice que llega a la absoluta con muchas ganas después de haber logrado grandes triunfos con la Sub-21. Dice que cree que puede aportar mucho a la roja y pide el apoyo de todos nosotros, de los españoles. Y vamos ahora con una disciplina asombrosa, es el doble minitram. Consiste en saltar, caer de la manera más estable posible para volver a saltar. Y claro, nosotros los españoles lo estamos petando. Y le seguimos hablando de españoles campeones del mundo, esta vez de Anthony Ramos, experto en tenis beats. Es una disciplina que combina el tenis y el pádel, pero en la playa.